Vámonos con más información porque en TikTok circula un video con una anécdota de Raúl Velasco y Juan Gabriel. Sí, en ese video podemos ver a Raúl Velasco en una de sus últimas entrevistas contar que él estaba distanciado de alguna manera de Juan Gabriel. Juan Gabriel llevaba muchos años que no había querido pisar siempre en domingo. Se había negado, había estado vetado de Televisa, luego lo desvetan para que cante la canción de Te sigo amando, una telenovela. Y por aquella época, en 1996, Juan Gabriel estaba a punto de lanzar un disco reencuentro con Rocío Durcal. Entonces Raúl Velasco dice que le dice, oye, ¿saben qué? Pues yo creo que este será mi, a lo mejor mi último, mi último festival, ¿no? Que fue el penúltimo, no el último. Y entonces decía, creo que va a ser el último y pues me encantaría que tuviéramos una de estas figuras más emblemáticas. Yo creo que él decía, o Luis Miguel o Juan Gabriel, ¿no? Y entonces le habla Juan Gabriel y le dice, pues, ¿qué onda? Que si quiere ir. Y le dice Juan Gabriel, ¿sabe qué? Estoy muy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Ahorita no, joven. Y entonces no aceptó. Juan Gabriel le dijo que no. Pero entonces Raúl Velasco le explicó que tal vez era su último festival y que de verdad se lo pedía de corazón. Porque él pretendía cerrar su carrera, pues, teniendo a lo mejor a una de las figuras más importantes que hubiera lanzado a lo largo de siempre en domingo. Y yo creo que eso sí lo conmovió a Juan Gabriel. Y Juan Gabriel volteó y le dijo, ok, va. Por supuesto, ahí estaré. Y estuvo. Y cantó una hora, fue generoso en el Festival Acapulco, lo hizo muy bien. A pesar de que ya ven que no quería cantar tampoco mucho con Rocio Durcal. Bueno, finalmente sí lo hizo. La anécdota, pues, ahí queda en la historia porque al final de cuentas Raúl Velasco fue un personaje como yo creo que muchas figuras del entretenimiento a nivel internacional. Cuando estaba en su momento, cuando todo México quería estar ahí, todas las figuras que se querían lanzar como cantantes querían estar en Siempre Domingo. Y si no estaban en Siempre Domingo, no obtenían un apoyo popular. Con el paso del tiempo fue perdiendo fuerza. Con el paso del tiempo fue perdiendo, fue perdiendo la popularidad. Entonces, él quería cerrar con broche de oro su carrera. Y miren que sí lo hizo porque Juan Gabriel sí estuvo en ese festival Acapulco. ¿Cómo ven? ¿Qué tal? Bueno, estamos completamente en vivo y en directo. Voy a hacer auditoría de likes. Vamos a ver cuántos me gusta llevamos en esta transmisión. Llevamos mis 700. No sean así muchachos. Yo aquí en Soliloquio, yo aquí en Monólogo y ustedes sin darme el me gusta. Ay, Dios mío. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? A ver. 700, 700, 700. Venga, 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 venga. Los me gusta. Que se siente el amor faranulero y que nos den este me gusta a través de los diferentes dispositivos. Venga. Ya llegamos a 700. 800, 800. Eso, a ver, a ver, a ver. Sí se puede, muchachos. Sí se puede. Norma Andrea nos envía un emoji con 20 pesos mexicanos. Muchísimas gracias, Norma. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre. Dice los desmayos del Filip. No te rajes al éxito. No, 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 no. El otro me puso, me pone que le llore. No, 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 no. Hay que llorar, no hay que llorar hoy. Hay que, ya llegamos a 800. 900, 900, 900. A ver, están en sus dispositivos, están en sus Smart TV, están en sus computadoras, están en sus iPads, están en sus celulares. Es fácil, es fácil dar el me gusta. Ysela Guzmán nos envía 1.99 dólares desde los Estados Unidos. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver, ¿cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Ya casi, ya vamos a la 900. Venga, que se sienta el amor a todo lo que da en esta comunidad. Estamos completamente en vivo y en directo. Vamos a.